beneficencia las asociaciones que se dedican a la beneficencia son una muestra de nuestra capacidad de amar de compadecernos de asociarnos para hacer el bien es muy bueno siempre preguntarse que hago por los demás al fin y al cabo ese examen nos van a pasar al final de la vida que hiciste por los otros y pertenecer a una asociación de beneficencia es una manera de pasar el examen asociación de beneficencia a veces pensamos que los exámenes terminan en la escuela o en la universidad cuando tenemos que pasar por una prueba los exámenes seguirán hasta el final de la vida más allá de la vida cuando nos vuelvan a preguntar qué hiciste por los demás en algún sentido y por eso la beneficencia nos ayuda a pasar el examen de qué hiciste por los demás hasta mañana si Dios es usted y yo lo queremos